El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, en conferencia de prensa anunció en la noche de ayer que los miembros de la Cámara Baja y el Senado llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto. Serán más de 8.3 billones de dólares, los cuales serán usados para aumentar el dinero predispuesto para varias agencias estatales, además de informar que serán algunos recortes en impuestos. La gente dirá que volveremos al presupuesto de hace tres años, pero en realidad, con la ayuda del Senado y la Cámara Baja, estamos salvando más de 8 mil millones que nos servirá para pensar en el presupuesto del año que viene. Y la Administración Federal de la Aviación, o FAA, ha anunciado que comenzarán a dar los fondos para las mejoras de los aeropuertos de todo el territorio de los Estados Unidos. Serán más de 898.9 millones de dólares que serán usados para mejorar las condiciones de las terminales aéreas, para así proveer mejor comodidad y cuidado a los pasajeros que por ellas transitan diariamente, lo que beneficiará al turismo de varias zonas del país. Luego de que la pandemia del COVID-19 obligara a varios negocios a cerrar sus puertas o reducir su capacidad, autoridades económicas han visto un repunte en las ventas en lo que va corrido de este mes. Asimismo, han afirmado que la industria de la hospitalidad en la ciudad de Oklahoma se está recuperando paulatinamente, lo que ha servido para que varios negocios puedan llegar a casi el 100% de sus ventas.